¿Qué me dice Don David? ¿Qué es en vivo? ¿Qué cosa? Ah, muy bien. Bueno, le pido al equipo que nos grave. Vamos a enlazarnos en estos momentos en vivo y en directo hasta el abanderamiento de la delegación mexicana para los 19 Juegos Panamericanos Santiago 2023. Hasta allá nos enlazamos en estos momentos. De CONADE, atletas y deportistas que acuden a los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile 2023, amigas y amigos del presidio. Desde que los pueblos asumieron su destino, las banderas transformaron su significado. Son representaciones colectivas. La bandera nos representa a todas y todos los integrantes de una nación. Por eso es que nuestro país decidió elevar a rango de ley federal el acto de entregar una bandera. El abanderamiento es una ocasión solemne en la que la autoridad republicana transmite la representación nacional a colectivos concretos o instituciones. La bandera simboliza nuestra independencia, nuestro honor, nuestras instituciones y la integridad de nuestro territorio. Simboliza a nuestra nación mexicana. En esta ocasión, se abandera a las mujeres y hombres que nos representarán en una justa deportiva internacional los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Abanderamos a quienes se medirán deportivamente con sus pares de este hemisferio. El deporte internacional nació para recordar a la humanidad que si hemos de enfrentarnos como naciones, solamente debemos hacerlo a través de justas deportivas. Abanderar una delegación deportiva es entonces una proclama de paz y fraternidad para con los pueblos del mundo. A nuestra delegación deportiva le damos la bienvenida a este acto solemne republicano y le deseamos el mayor de los éxitos en este alto honor de representar a México en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. Muchas gracias por su atención. Procedemos con el mensaje del atleta de la disciplina de ciclismo Jessica Salazar Valles Muy buenos días a todos señor presidente Andrés Manuel López Obrador directora general de la CONADE Ana Gabriela Guevara presidente del Comité Olímpico Mexicano María José Alcalá compañeros deportistas entrenadores integrantes de los equipos multidisciplinarios y del presidio Valoro mucho esta oportunidad de hablar a nombre de mis compañeras y compañeros Primero quiero felicitarnos porque años de dedicación se ven recompensados en que seamos parte de esta delegación nacional que competirá en estos Juegos Panamericanos Santiago 2023 Hoy aquí estamos listos para dar lo mejor de nosotros Este es nuestro momento para brillar para mostrar al mundo quiénes somos y de qué estamos hechos no importa si competimos en atletismo natación fútbol o cualquier otra disciplina lo que importa es que representamos a México una nación llena de talento pasión y coraje el viaje ha sido un camino lleno de desafíos y sacrificios cada uno de nosotros ha invertido obras interminables de entrenamiento enfrentando obstáculos y limitaciones personales hemos conocido la fatiga las lesiones y las derrotas pero nunca hemos dejado que eso nos desanime nos levantamos una y otra vez porque sabemos que el deporte es más que una competencia es una pasión que nos impulsa a superarnos en estos Juegos Panamericanos no sólo competiremos contra otros atletas sino también contra nosotros mismos aprovechemos esta oportunidad para romper barreras y para alcanzar nuevas alturas en nuestro rendimiento cada uno de nosotros tiene dentro un espíritu indomable una pasión que nos impulsa a dar lo mejor en cada entrenamiento y en cada competencia tengamos presente que mientras llevamos la bandera mexicana en nuestro pecho no estamos solos tenemos el apoyo y los deseos de éxito de millones de mexicanos y mexicanas en todo el país seamos una fuente de inspiración para los jóvenes que sueñan conseguir nuestros pasos y que anhelan alcanzar sus propias metas deportivas seamos un ejemplo de perseverancia y determinación así que debemos asumir las declaraciones muy importantes muy interesantes en esta el abanderamiento de la delegación mexicana los 19 Juegos Panamericanos que se realizarán en Santiago de Chile y que encabeza el presidente López Obrador estas palabras del atleta son verdaderamente importantes e interesantes también llama la atención lo que dijo Martí Batres esta declaración también muy fuerte de cómo es que si hay alguna algún lugar para el enfrentamiento de los pueblos hermanos sea única y exclusivamente en las contiendas deportivas exactamente así tiene que ser siempre y bueno pues mucho orgullo con estos jóvenes y estas jóvenes que estarán representando a México allá en Santiago de Chile vayan y ganen por México ganen el oro para México y bueno con esto